Hemos sido informados ahora que hubo una rueda de prensa y que le están presentando por supuesto que vamos a responder de una manera adecuada siguiendo el apego al derecho que sigue el gobierno nacional, que sigue la administración de la cancillería también contamos absolutamente con todo el respaldo judicial legal del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana